Si no me buscas siento que me muero Porque mi cuerpo apetece tu cuerpo Que alguna noche derramo su locura En la cintura te escribí y te quiero No quiero nada que no venga de ti Solo recuerdo aquella última vez Que mi sudor empapaba tu cuerpo Éramos un solo ser a la vez Con esta carta solo quiero decirte Que no he podido olvidarme de ti Y aún me queda grabado en la memoria Las dos apellas que de ti yo aprendí Más, más, quiero más Que no me puedo quedar con lo poco que me das Solo pido que me des un poco más Más, más, quiero más De tu vida quiero más Más de tu forma de amar Lléname todo hasta que ha de reventar Ahora me encuentro muy solo en mi cama Y no comprendo cuál es la razón Si mi cariño no te exige nada Solo un cuartico de tu corazón Ahora me queda dejarme de ti Y de esta forma poderte olvidar Y si te llego a ver en mi camino Me gustaría volver a empezar Más, más, quiero más Que no me puedo quedar con lo poco que me das Solo pido que me des un poco más Más, más, quiero más De tu vida quiero más Más de tu forma de amar Lléname todo hasta que ha de reventar Más, más, más Yo quiero más de ti Un poquito más de tu ternura, tu dulzura Más, más, más Yo quiero, yo quiero encontrarte mi celo Para empezar otra vez ¡Rico! Oye nena, si no me buscas Si no me buscas siento que me muero Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, hay mucho más Si no me buscas siento que me muero Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, hay mucho más Gracias por ver el video